Ven a mi lado corazón, baila conmigo suavemente Toda mi vida te busqué, eres mi sueño de tu fe, mi sueño de tu fe Bailar está desolto, es lo que me desolto, contigo a mi lado Lo único que quiero es bailar Bailar está bachata, es lo que me desolto, contigo a mi lado Lo único que quiero es bailar Bailar está bachata Bailar está, es lo que me desolto, contigo a mi lado Bailar está, es lo que me desolto, contigo a mi lado Bailar está, es lo que me desolto, contigo a mi lado Bailar está, es lo que me desolto, contigo a mi lado Bailar está, es lo que me desolto, contigo a mi lado Bailar está, es lo que me desolto, contigo a mi lado Lo único que quiero es bailar Bailar está, es lo que me desolto, contigo a mi lado Y season one Bailar está, es lo que me desolto, contigo a mi lado